Hagamos las cosas bien, igual hoy me sorprende y me alegra también sobremanera de ver la participación de cada uno de los pasioneros, pasioneras y yo siempre lo he dicho, si queremos cambiar empecemos nosotros mismos y creo que lo que hoy estamos viendo es una muestra de buena voluntad y de parte mía, de parte del consejo igual lo que queremos es armonía, lo que queremos es que haya cordialidad, que haya diálogo en ningún momento nosotros estamos acá para tratar de imponer, sino fue una iniciativa de parte de ellos y lógicamente nosotros como municipalidad agradecidos porque ellos realmente nos están dando la pauta y pues que tenemos y debemos de hacer es acompañarlos, darles el seguimiento necesario para que todo se realice ahí sí que en paz que es lo que realmente yo deseo tanto para nuestro pueblo ¿Qué tipo de ayudas se está brindando de parte de la municipalidad? Sí, lo que estamos dando en esta oportunidad son las pipas de agua, lo que es el detergente, lo que es el cloro o sea los insumos necesarios para que puedan mantener limpio los lugares tal como ellos lo manifiestan y creo que en la medida que lo podamos hacer constantemente porque creo que debe ser el lugar donde nuestra familia viene a hacer sus compras que sea lo más higiénico posible pero estamos dando los insumos y el agua para poder trabajar el día Creemos que es un prematuro pero se está pensando en algún determinado momento tanto no solamente en el aseo sino también en el ordenamiento que se va a tener aquí en el mercado Definitivamente, yo creo que lo mencionaba acá con las compañeras, los compañeros hace algunos días tuvimos una reunión con los líderes de la iglesia católica que igual hay una gran armonía, hay una gran expectativa de que juntos logremos ordenar lo mencionaba, uno de los problemas que yo también lo he visto ya hace tiempo cuando alguien fallece no hay la posibilidad de que pueda salir con tranquilidad y pues yo espero poder reunirme con el liderazgo de nuestro mercado y buscar un espacio, dejar un espacio expedito para que puedan movilizarse las personas que vienen acá a la iglesia tan importante puedan llegar con tranquilidad y sin que haya estorbo. Yo espero que haya comprensión de parte de la ciudadanía y desde ya ruego para quienes me escuchen que colaboremos aquí es cuestión de que comprendamos y no nos opongamos hay varios cambios que necesitamos hacer hoy me decían acá en el mercado lamentablemente hay muchas personas que vienen y aprovechan como que dejar toda la basura y algunas veces hasta traen que no es basura en el mercado aprovechan también dejarlo por acá y yo creo que es una situación que como ciudadanos debiéramos también de ser conscientes y responsables con nuestros actos y pues yo espero seguir trabajando y creo que en un futuro inmediato podamos tener y poder circular, transitar con mayor tranquilidad por acá, por nuestro mercado